Salmi presenta, las más leídas de telereportaje de hoy lunes 14 de junio, emiten alertamiento por lluvias significativas en Tabasco ante ingreso constante de humedad en el Golfo de México. Burócratas del Estado vacunados y sin comorbilidades regresan a trabajo presencial en semáforo naranja, precisa Secretaría de Administración. Las personas sin enfermedades crónicas y las personas sin problemas en su sistema inmunológico. Descarta gobernador propuesta de Canirac de ampliar horarios a restauranteros. Señala que no puede privilegiar la economía por encima de la salud. Entiendo la preocupación por la economía, pero es más grave que descuidemos la salud de los tabasqueños. Además, López Hernández dice que no le preocupa el bloque opositor, eso se debatirá en el Congreso, señaló. La verdad es que creo que eso, en dado caso, pues se debatirá en el Congreso. Asigna diputaciones plurinominales para el Congreso de Tabasco. PRD se queda con seis y PRI con cuatro. Aparecen en la lista Soraya Pérez, Fabián Granier, Casilda Ruiz, el Toro Grapín, entre otros. Impugnará PRD elecciones de alcaldías de Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco y Jonuta. Confirme Baristo Hernández que fue a Campeche a apoyar la campaña de Laida Sansores a petición de Morena. Los estatutos del partido así lo mandan. López Obrador no es Nicolás Maduro y no es Hugo Chávez. México no es Venezuela, dice Jorge Ramos a León Krause. López Obrador no es Nicolás Maduro y no es Hugo Chávez. Quería que le dijera que yo era un dictador. Inay debería de imponer penas más severas a servidores incumplidos, opina la comisionada Julieta del Río. Yo creo que sí tenemos que ir a dar una neta, o sea, va a ser. Muere sacerdote en Durango tras quedar en fuego cruzado durante enfrentamiento. Fiscalía de la Ciudad de México pide a Israel la detención de Andrés Roemer para que sea extraditado. Un cocodrilo fue captado la noche del domingo sobre la avenida Paseo Tabasco, a la altura del Museo Elevado de Villahermosa. La Secretaría de Cultura de Tabasco invita a disfrutar del concierto World Music Chacho Gaitán and Friends, el cual se transmitirá a través de sus redes sociales el próximo 25 de junio a las 17 horas. Seguimos haciendo historia.